El Ministerio Público El Ministerio Público El Ministerio Público El Ministerio Público Después de las denuncias, es periódico esa recuperación, porque no depende también de nosotros, no hay que decirlo. Nosotros lo que hacemos como tarea y en la actividad en favor de la ciudadanía es coordinarnos con las demás corporaciones, tanto municipales, estatales y federales. En esa coordinación es lo que hacemos para hacer la recuperación de vehículos, porque subimos al sistema las denuncias de cada ciudadano, subimos al sistema tanto local como nacional, y de ahí es la situación de que hacemos recuperación, no tanto también con nosotros, sino también en otras corporaciones y en otros estados. Pero de 10, ¿cuántos se recuperan, por ejemplo? ¿Y en qué tiempo? No tenemos tiempo, es que lo voy a comentar, como los vehículos se suben al sistema, pueden ser recuperados en otros estados, y esos otros estados hasta mucho después nos los van bajando. Se han recuperado vehículos con militares, con PPP, ellos hacen sus investigaciones y hasta después nos pasan. Vinciado, después de la zona metropolitana de Guadalajara, ¿qué lugar ocupa Puerto Vallarta en el robo de vehículos? No tengo el dato exacto, pero obviamente en la ciudad metropolitana el número es mucho más elevado, tanto en cualquier municipio que podamos hablar de Guadalajara. Pero por cada 100 mil habitantes, ¿tiene el dato de cuántos vehículos se roban? No, en el caso específico... Por otro lado, el robo de autopartes, que tanto afecta también la economía de los propietarios de los automotores, ¿qué resultados tienen ustedes? No solamente acumuladores, sino partes de vehículos, faros, espejos, puertas, traseras de camionetas... Autopartes. Autopartes en general. ¿El robo de autopartes? En las autopartes sí tenemos las denuncias, pero no tenemos tanto número comparativo con otros municipios. Eso es indudable. También hay que tomar en cuenta que muchas veces el mismo ciudadano participa y hace factible los robos. También es lo que hacemos la recomendación y hemos tratado de hacerlo también con nosotros, con parte de la ciudadanía, para que ponga su granito de arena. ¿O sea que el ciudadano tiene tan culpable? No, no, nada que ver. Pero sí... Dice que hace factible el robo. Hace factible el momento de que se dejan el vehículo mal estacionado, digo mal estacionado, con las ventanas abiertas, o traen las llaves pegadas en el suite. Eso es lo que se hace factible. Gracias. 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 Gracias.